A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Bueno, seguimos con este espacio, el toque del mediodía Ya nos sentimos un poquito más tranquilos, Paola está más relax Porque ya se fueron la gente a la fútbol Mira, eh Vamos, Paola, tú tienes el número de carilín O llámame a Carlincha Bebe, porque me preocupa el tema De que me llegó el dato, ya tú hiciste el comentario Corroboraste la información que me había llegado De que en medio de un desfile que ella tenía con una carroza Ahí tenemos la imagen del señor director De una carroza que hizo la candidata Carlincha Bebe Por toda la ciudad ¿Cómo se llama eso? Una carroza, una carroza de Navidad Regalando golosinas, me dice Algo muy bonito Y que supuestamente estaba en investigación Una unidad de Delta, de la Policía Nacional Le lanzó gases lagrimógenos Tenemos a Carlincha Bebe en línea Buenas tardes, Carlincha Bebe Déjame, Paola, hacerle la pregunta ¿Cómo está? Carlincha Bebe Buenas tardes, Carlincha Bebe ¿Qué fue lo que sucedió esta mañana? Sobre lo que sucedió anoche En medio de una caravana que tú tenías Con una carroza muy bonita, muy vistosa Y que estaba regalando golosinas y todo eso Y que supuestamente Una unidad Delta de la Policía Nacional Lanzó gases lagrimógenos A la multitud que estaba ahí contigo Cuéntanos, ¿qué fue lo que sucedió anoche? Sí, buenas tardes Realmente Es en forma de aguinaldo Que estamos visitando diversos sectores Para llevar la alegría de la Navidad A San Francisco de Macorís Y se improvisó Una pequeña caravana de motores De algunos 40, 50 motores Que iban alrededor De nuestro trineo navideño Entonces nosotros Con la algarabía Nos desmontamos del trineo Y acompañamos a los jóvenes Que iban en Pasola Y es cuando precisamente Sale una unidad Delta Del cuartel Nosotros pasamos el cuartel Íbamos por ahí Frente a la plaza Donde estaba Lufero antes Y se para en el medio De los motores La Pasola Y lanza gas pimienta Específicamente Ahí nos vimos afectados Directamente Tuvimos que Que devolvernos Hacia el cuartel De la policía Y le pedimos Al general Natera Vía telefónica Ya que él nos encontraba Presente Abrir una investigación Porque No vamos a permitir Que esto ocurra Ni con nosotros Ni con ningún ciudadano Ahí no se estaba Violando ninguna ley De hecho Pasamos muy normalmente Por el cuartel Y entendemos Que fue una acción Vilmente Ejecutada Y ordenada Desde otro ámbito De otras personas Espérate ¿Cómo así Ordenada Desde otro ámbito? Es decir Que eso no salió De la policía nacional Bueno No te sabría decir El general Se comprometió A llevar Fueron dos policías En específico Ya el general Hablo con Tú te reuniste Con el general Natera No Nosotros hablamos Vía telefónica Porque él me decía Que hoy tenía Un compromiso En Santo Domingo Y estaba afuera Anoche Cuando el hecho Ocurrió Entonces Nosotros Nos recibió El coronel Corcino Pero ellos Que te dijeron Que había Alguna unidad delta Que salió Alguna orden Para Que se yo Detener Esa caravana Fue muy evidente Fue muy evidente Sí pero digo yo Porque fue precisamente A eso Y por ahí Hay muchas cámaras Vamos a hacer El levantamiento Porque hay muchas cámaras Ah pero eso es bueno Que se investigue Porque hay que ver Entonces Si hay un autor Autores Intelectuales Que hicieron Este tipo De De agravio Hacia una Candidata Ya Lamento decirle Lamento decir Que Si El objetivo Era amedrentar No se va a lograr Porque A pesar de que Nos fuimos afectados En el día de ayer Que luego de eso Tuvimos que recurrir A un centro clínico Para revisar Mi asistente también Que es asmática Sufrió la consecuencia Vamos con más Fue Con este Gran trineo Que Construimos Con mucho amor Y esperanza Para San Francisco De Macorís Y vamos hacia Todos los sectores Antes de despedirte Y gracias Por aceptar la llamada Gracias Paula Que te llamo Ya tu hablaste Con el general Con el coronel Para que Ya dice Que va a volver A salir En vez de tener Agravio De la policía Hacia ti Mejor que la policía Algunas patrullas Te acompañen Para que Realmente No se le solicite No se le solicitado Eso Sería bueno Primeramente Quiero Primeramente Quiero darle curso A la investigación En donde El general Natera De manera Muy amable Aunque fuera Vía telefónica Se comprometió A A llegar Hasta Hasta las personas Responsables Para que esa persona Permita También su Su defensa O su juicio Del motivo Que ellos Los llevó A cometer Esa acción En donde Pudieron pasar Cosas mayores Que gracias a Dios No pasaron Porque Habían padres Y familias Que iban con niños Inclusive Mirando el trineo Y recibiendo Los dulces Y ese tipo de cosas Bueno Gracias Cali Ojalá que se investigue Y se pueda Transparentar Lo sucedido Porque Vamos a andar Como siempre Hemos andado Rodeada de pueblos Rodeada de amigos Y de colaboradores Gracias Carlin Para que lo sepan Gracias Carlin Candidata A la alcaldía De San Francisco Macorís Yo reprocho Este tipo De agresión Eso no No es nada Nada Que hay que Celebrar Miren Vamos a la pausa Pero antes Señores El pueblo Le llegó La brisita Este fin de semana La alcaldía De San Francisco De Macorís Conjuntamente Con el gobierno Central Hicieron una fiesta Ahí frente a la alcaldía No me gustó Algo Mañana voy a esperar Iván Oscollado Tengo varios días Llamando a Iván Oscollado No sé Si es que el teléfono Está malo Pero voy a esperarlo Mañana Porque Mañana voy a hablar De ese tema De esa celebración Muy bonita Quiero felicitar No sé quién A qué departamento Le corresponde Decorar la Navidad Porque está muy bonito El Parque Duarte Está Oye Está a nivel ¿Es quién? No, no, no Pero ¿Quién es que decora? Pablo ¿Tú eres Sabe de eso? Sí, pero en ese momento No había un departamento Específico Pero Está muy bonito El Parque Duarte Felicito Al alcalde De Cicu NG Y a los que decoraron Con las luces El Parque Duarte Gracias a testigos La noticia Muy bonito Innovador Me gustó Me encantó Me encantó Pero Mañana hablo con Iván Oscollado Sobre Una publicidad Que vi ahí En Tarim Mañana Luego la pausa Seguimos con más A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Quince Hay diversión